... Accidente fatal en la madrugada del domingo. Un automóvil y una motocicleta colisionaron en el kilómetro 383, donde el conductor del rodado menor, Oriundo de Cañada de Gómez, perdió la vida. Así lo reflejaban bomberos de la ciudad. Así es, los primeros minutos del día domingo, pasados 50 minutos del día domingo, nos informan de un accidente de tránsito en el kilómetro 383 de la ruta 9. Bueno, cuando arribamos al lugar nos encontramos con un accidente entre una moto y un auto, en el cual lamentablemente perdió la vida un masculino de Cañada de Gómez, aproximadamente 42 años de edad, que había impactado de frente con un Ford Fiesta, que venía con una pareja, con gente de la localidad de las parejas. En el lugar, bueno, no hay iluminación, así que se tuvo que pedir, el tránsito estaba abierto, tuvo que pedir colaboración a la policía de Armstrong, para que corten la ruta, en la rotonda de las 178 y la 9, el personal de tránsito cortó en ruta 9 a la altura de las vías, la ruta estuvo cortada aproximadamente unas 3 horas y media, 4, hasta que se realizó todo lo que es la parte del rescate, la atención a las víctimas, y bueno, la policía terminó con su trabajo de peritaje. Se hizo presente también el 107 para atender al conductor del vehículo, que terminó con lesiones del traumatismo de cráneo, y bueno, fue trasladado junto con su pareja al hospital de Cañada de Gómez. Recordamos entonces que la persona que perdió la vida, un hombre, de Cañada de Gómez, era el que conducía la motocicleta. Así es, sí, el que pierde la vida es el conductor de la motocicleta, de 42 años de edad. ¿Se pudo constatar un poco las condiciones en las que se encontraban los vehículos, principalmente la moto, que era la que sufre por ahí el golpe más fuerte? No, eso va a ser tarea de la parte policial. A la llegada nuestra los vehículos estaban totalmente destrozados, así que no te podría brindar más información que es.